No me cabe la menor duda que durante esta pandemia la industria de la moda ha evolucionado, no solamente a nivel internacional, sino además en el campo nicaragüense. Y me encanta cuando nos honran con su presencia artistas que han nacido en la tierra de lagos y volcanes. Por eso está conmigo el artífice de esta tendencia, Tie-Dye. Bienvenido a la revista. Gracias muchachos por tenerme aquí. Un honor estar con nuestra marca presente en De Sol a Sol. Qué alegre tenerte aquí y qué increíble que ahorita, más que nada en la pandemia, este kit se volvió todo un hit muchachos. Sí, básicamente la idea del kit nace aparte de tener la necesidad de estar a la moda con la nueva tendencia del Tie-Dye, de crear una actividad que une a la familia en cuarentena desde la comodidad de nuestro hogar de forma segura. En tu caso personal, ¿cómo inició oficialmente el experimento en medio de la pandemia? Bueno, yo estaba reunido con mi mejor amiga y estábamos, ¿qué hacemos ahora? O sea, estábamos guardándonos en cuarentena, pero sería como cool emprender juntos. Ella no vivía aquí. Estaba aquí solo pasando cuarentena y le dije, bueno, tengo esta idea, podemos desarrollarlo juntos. Y así nació, comenzamos a hacer pruebas, a investigar, a buscar proveedores y esto fue lo que nació. Wow, te felicito muchísimo por todo esto que hiciste en medio de la pandemia. Contanos un poquito de qué se te hace el kit y qué tienes que hacer para hacer todo esto posible. Bueno, les voy a enseñar como que todo lo que incluye. Esta es la presentación si ustedes compran el kit. Cuando lo abren, trae un papelillo decorativo que también está pintado con la técnica tie-dye. Incluye cinco tintas textiles, cinco colores. Un manual digital. Tratamos de ser ecológicos con el medio ambiente, entonces el manual lo hicimos con un QR para no usar papel. De igual forma, las tintas regularmente en los tie-dye kits vienen con cinco botellas plásticas. Entonces, con esto nos ahorramos cinco botellas y lo que usamos son recipientes que todos tenemos en nuestro hogar, como estas tazas. Y trae dos yardas de cuerda, que es para hacerlo diferente, amarras tie-dye, una camiseta y un par de guantes para los que no les gusta ensuciarse las manos. Práctico. Práctico. Christian, ¿cuánto toma este proceso exactamente? Puede tomar lo que uno quiera que tome. O sea, realmente la cantidad de tiempo es definida por cuántas piezas vamos a pintar. Es importante resaltar que el kit incluye una camiseta, pero las cantidades de tinta están hechas para pintar hasta cuatro o cinco piezas. ¡Wow! ¡Súper económico! Sí, todo depende de cómo administremos la tinta. Tengo aquí una camisa que ya comencé como el proceso de tie-dye y les voy a enseñar cómo básicamente lo hago. Me encanta la idea, por lo tanto, completamente en vivo, utilizando el tie-dye kit, vamos a realizar nuestra camiseta soleada. Así es. ¡Yeah! Entonces, tengo cuatro colores, ya los disolví en recipientes que todos tenemos en nuestro hogar. Ya hice un amarre en cruz con un diseño espiral, que es básicamente el que yo estoy usando. Entonces, tenemos cuatro divisiones y vamos a comenzar pintando cada una de ellas. Christian, ¿y cuáles son los cuatro diferentes colores que la gente puede pintar su camisa con? Bueno, ahorita el kit incluye cinco que son amarillo, celeste, rosado, naranja y morado. Pero en este estamos usando solo cuatro colores. Entonces, básicamente, si nos salimos un poquito de los cuadrantes, es parte de la técnica tie-dye. Hacer que esto sea creativo. Me había dicho hace poco que no solo se puede usar para camisetas, también se puede usar para diferentes cosas, ¿no? Sí. ¿Cuestra un poco? Por ejemplo, tenemos estas calcetas. Se pueden hacer gorras, se pueden hacer vestidos, pantalones. Todo lo que nosotros tengamos en nuestras casas, que sea de colores claros, se puede pintar. ¿Siempre la base de la prenda tiene que ser blanca o se puede usar otra tonalidad? Se puede usar otra tonalidad. Todo es que la base de la camiseta sea un color claro o pastel. Entonces, si es un celeste cielo, perfectamente puede agarrar un amarillo, por ejemplo. Como este que estoy usando. Y también en el manual está la opción que te dice, si vos usas más tinta, el color es más suave. Si usas menos tinta, el color es más fuerte. Entonces, podemos jugar con los tonos y hacer el color que querramos. Por ejemplo, si combinamos el celeste con el amarillo, tenemos verde, que es un color que no incluye el kit. Entonces, es súper cool ver cómo termina siendo los colores y cómo se van combinando entre sí. Chris, y también te quiero felicitar porque indirectamente estabas promoviendo el valor de la unidad familiar a través de este kit. Así es. O sea, creo que una satisfacción que yo he tenido durante todo este tiempo es cuando las personas que me han comprado el kit me dicen, Tuve un domingo familiar en cuarentena desde la comodidad de mi casa y participaron los abuelos, los tíos, vinieron todos los niños. Y nada, básicamente esto es a lo que viene a ser el kit. No solo a darte la nueva tendencia, sino a tener una actividad segura desde la comodidad de tu casa y a la vez compartir en familia. Pues que es tan importante la unidad familiar en estos tiempos de pandemia. Pero bueno. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para adquirir este kit? Las redes sociales del kit son tie-dye-kid-ni y en mis redes sociales personales estoy como cristian-lanzas. Entonces, por cualquiera de las dos redes sociales. Bueno, vamos a quitar el amarre. A ver, ¿cómo quedó esta tendencia? No, güey. Y eso fue en pasos de segundos. Increíble. I want it in my closet ya. Dice Carmencita que la necesita urgentemente en su closet y yo también me uno a esta tendencia impresionante. Con tan pocos segundos y la creatividad personalizada, lo que te da como resultado. Y eso es lo bonito, que no hay relas con el tie-dye. Simplemente usar tu creatividad, manchar donde vos querés manchar. No importa la pieza, no importa la técnica, simplemente jugar con el color y dejarte fluir. Chris, muchas gracias por habernos acompañado. Te auguramos más éxitos con este emprendimiento. Y muchísimas felicidades. Esto es algo, como ven todos, que pueden ser en casa para cualquier situación, para cualquier cosa. Gracias a ustedes, muchachos, por tenernos. Será hasta la próxima. Recuerden que también somos la revista más fashionista de toda Nicaragua, de sol a sol. Transmitida por la señal de Voz TV, 10 años con Voz. Ya regresamos.